Estamos con Patti Cantú terminando su presentación en el Factor X. ¿Cómo te sentiste de estar en este escenario? Honrada y contenta por muchas cosas. Al final, Factor X es una plataforma súper importante para todos los niños y niñas que tienen un sueño que es muy importante, que es bueno poder vivir y expresar sus vidas y sus corazones a través de la música ante el mundo. Ante los latinos que están, estamos aquí en Estados Unidos hoy, pero también ante cualquier latino que lleva su corazón bien puesto en otros lugares de este planeta. Entonces, lo disfruté, me encanta, yo también soñaba con esto a los cuatro años. Me hubiera encantado tener algo como Factor X para usar de plataforma, pero al final, no lo tuve, pero hoy estoy aquí siendo parte de los sueños cumpliéndose otra gente y eso es maravilloso. Cuando sales al escenario y te das cuenta que estás en el escenario del Factor X, a pesar de la experiencia, ¿todavía hay cierto nervio, cierta adrenalina? Debe de haber. Siempre, siempre. A pesar de que entre el grupo que tuve antes que fue Lu y ahora cuatro años y medio de solista como Patti Cantú, son casi diez años y aún así cada vez que voy a pisar un escenario me lleno de nervios. Pero son nervios de emoción, nervios de quererlo hacer bien, de siempre querer transmitir algo honesto y padre para la gente que nos ve. Tú sabes que el Factor X lo ven miles de personas y lo siguen miles de personas por redes sociales. Sí, sí, sí. Twitter, Facebook, etc. ¿Tú qué tan twittera, facebookera, qué tan empapadas estás de las redes sociales? Mucho. De hecho, tengo mucha interacción con los fans a través de ellas. Eso me ha acercado a la gente que sigue lo que hago en lugares del mundo donde ni siquiera todavía he estado yo personalmente. Muchísimas gracias, Patti. Muchas gracias. Gracias.